Como parte de la estrategia de seguridad implementada para todo Quintana Roo, en esta temporada navideña, agentes de la Policía Ministerial en coordinación con elementos de seguridad pública municipal, estatal, marina y Policía Federal realizan recorridos de inspección y vigilancia. En la zona norte del estado, las autoridades ministeriales reforzarán la vigilancia en zonas de alta afluencia de ciudadanos, como bancos, cajeros automáticos, plazas y centros comerciales. Mientras que en los municipios de Solidaridad y Tulum, el operativo conjunto inició el pasado lunes con operativos permanentes. En ese mismo orden de ideas, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Cancún sostuvieron una reunión en coordinación con representantes de plazas y centros comerciales. En las instalaciones del C4 para establecer esquemas de cooperación mutua a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.